vers hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver el anti hold los productos que no voy a comprar y por qué no voy a comprar así que sin más más que agregar se viene buenísimo comenzamos los productos que voy a mencionar ahora son productos que no compraría que siento que no son un aporte a mi colección de maquillaje oa mi maquillaje esto es una opinión muy personal puede ser que ustedes tengan otra opinión como en todo orden de cosas nada es así como estructura el primero tarte let's flamingo brush set que es edición limitada cuatro brochas que tienen un valor de 44 dólares qué no voy a gastar 44 dólares por cuatro brochas que es de son tipo flamingo es como la edición holiday pero es una brocha que siento que el pelo y ya tarde ha sacado anterior este tipo de brochas y son bonitas son rosas dorado el bastón pero el mango pero no es una brocha que uno realmente va a usar después de algunos años uno tiene que cambiar la brocha o cuando ya la brocha no tiene un buen comportamiento no vale la pena por lo mismo creo que gastar 44 dólares en brochas de este estilo y eso nos produce una desesperación por comprarla cuando dice edición limitada uno dice edición limitada la necesito la necesito pero en este caso no yo tengo el omega el bronzer bronce porque así dice el es espectacular espectacular y ustedes saben que están en mis favoritos para que vayan a ver en el vídeo de septiembre pero esta paleta siento que es un highlight demasiado color oro por lo cual siento que a mi rostro no va a quedar bonito como edición limitada vale y lo mismo que sus productos bronce 49 dólares 49 dólares sabiendo que no lo voy a usar lo voy a mostrar una vez y nada más me duele porque chicas nosotros los sudamericanos nos cuesta muchísimo como youtubers de makeup de maquillaje tener los productos de que tiene sephora que por ejemplo anastasia para que les cuento todos todos exceptuando nars mac y un poquito naked que también está aquí pero resulta que vienen con ediciones atrasadas no con ediciones las últimas por lo tanto el esfuerzo gigantesco argentina chile perú venezuela colombia o sea toda sudamérica no tenemos acceso para para un poco lograr que hacer incluso un común nivel con los latinos que están en eeuu o en la zona norte en américa del norte es súper difícil chico entonces comprar este producto para después mostrarlo guardarlo y decir ah me encantó me encantó y no lo voy a usar independiente que yo tengo una concepción de que me debo a ustedes también me debo a mí misma de no me puedo poner un highlight que me va a quedar un color oro wow y que no se ve bonito que no puedo decirle si chicas vayan corran cómprenlo porque yo misma estoy pensando que no me queda por esa razón y por los 49 dólares wow ni una no 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 tarte pineapple of mine eyes collectors set edición limitada esta colección vale 59 dólares las que me siguen saben que yo soy muy fanática de tarte los productos tarte encuentro que son de muy buena calidad sus sombras son excelentes pero esta colección es una colección siento que es un poco repetitiva nuevamente un poquito más de lo mismo ¿por qué? porque en el verano o el año pasado perdón compré estas colecciones de tarte que me fascinaron porque son preciosas en la cual viene dos bronzer, blush trae un liner, un delineador de ojos un... ahí, ahí, ahí se ve un máscara de pestañas un lip gloss y un lip matte más las sombras que son espectaculares ¿ya? esta fue una de las colecciones que sacó y creo que los colores son bastante parecidos por lo tanto y la voy a acercar más a la cámara para que puedan apreciarla las que tienen esta colección no sé si vale la pena tener la pineapple y gastar 59 dólares también sacó esta otra colección que es como en un baúl una cajita en la que trae un poquito lo mismo que venía la otra con la diferencia que a este lado viene el bronzer, highlight y cha-cha-chan aquí así y las sombras estas son un poco más nude, lila entonces no voy a gastar si tengo estas colecciones que los tonos y los colores son muy parecidos casi iguales NARS Organs Infatuation Palette edición limitada esta paleta trae bronzer, blush y highlight debo reconocer que NARS no es una de mis marcas preferidas que yo diga la quiero tener me gusta no no sé no sé por qué motivo tal vez es porque en algunos productos que tuve en algún minuto no me gustaron y simplemente prefiero otras marcas que son del mismo valor pero en cantidad de productos bronzer blush highlight y sombras sí siento que vale mucho más la pena que tener por ejemplo esta Naked que es un poquito no es lo mismo pero sí el sentido es lo mismo bronzer blush y highlight y son paletitas más o menos de este tamaño por ejemplo la de Natura que es para mí un dupe mejorado en este caso que la de Naked también esta es la de Natura y esta es la Naked la Naked no me gusta el bronzer ni el highlight ni no me gustó nada debo reconocerlo ahí está entonces y esta muy superior esta de Natura es muy superior que la Naked entonces ese tipo de paleta siento que gastar 42 dólares ay la verdad me duele porque no no me gusta Too Faced Gingerbread Spice Eyes Shadow Palette Limited Edition corran corran es edición limitada si no la tomas no la tienes esta paleta puntual a mí me gustan mucho las paletas de Too Faced casi todas en este caso no porque son colores que tengo en muchísimas paletas para mí esta paleta no me sorprende siento que es una edición que toman y sacan y cambian y ponen en una sola en una en una sola paleta que si cambian y es el atractivo del muñequito de anís o que es lo bonito es como el empaque lindo pero a mí me interesa el producto y por ejemplo estuve buscando entre mis paletas y para no mostrarles todas las paletas que tengo más o menos parecidas les voy a mostrar esta chica que es la 24G de Morphe que tiene colores pero muy muy parecidos entonces voy a querer tener esta paleta porque esta 24G la he usado casi nada no me llama la atención digo no es una 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 paleta que si quiera tener y me desespere 48 dólares para tener un producto que es muy muy parecido en este caso como les muestro esta Morphe Morphe y esta 24G todavía está a la venta chicas y es bastante más barata entonces por eso mismo chicas porque no me sorprende porque no me llama la atención siento que en eso paso Natasha Denona Safari Old Mate Ace Shadow Palette edición limitada que terrible edición limitada son paletas que las de Natasha Denona son espectaculares espectaculares no tengo nada que decir quedan bellas bellas pero esta paleta si bien cierto es toda mate es el sueño de cualquier párpado caído que vamos a utilizar le podemos poner un poquito de shimmer pero siento que los colores no son llamativos no me gustan claramente me gustan lo que pasa es que lo tengo en otras paletas Too Faced Anastasia Beverly Hills Kat Von D Morphe entonces chicas porque la Morphe que perdón la tengo acá la 39A que es una paleta gigantesca tiene los colores más menos no digo iguales pero es lo que es Safari que está ahí esto y el precio de 129 dólares de Natasha comparado con esta creo que son 30 hay una diferencia gigantesca el tamaño de la paleta es exactamente esta es el tamaño de mi mano se ve mucho más grande en cámara y también hay colores que se parecen por ello esta es lila que predomina y es lo bonito que tiene esta paleta pero tengo colores algunos en mate muy parecido en otras de sus paletas que me hacen pensar y decir la necesito la voy a ocupar cuando tengo paletas mate espectaculares por ese motivo chicas creo que es una paleta que no tiene un un llamativo en colores mate Safari para mí debería haber sido un poquito más intensa tal vez para lograr llamar mi atención y pagar 129 dólares por eso no la voy a comprar Natasha de Nona es el mini blush and glow este producto cuesta 19 dólares pero es mini y este producto no es edición limitada que bueno por si algún día me arrepiento tiene el mismo formato que este que es de ELF pero resulta que yo creo que es la mitad de esto es solamente es mini mini super mini pequeño entonces 19 dólares por un producto que que es pequeñísimo pequeñísimo que yo creo que es de este porte chicas no porque dentro del cosmétiquero ideal casi ni se vería es así de pequeños chicas por lo tanto por esa razón no voy a comprar este producto mini no to face it este es el sugar peach wet and dry face and ice palette peaches and cream collection exclusivo seguramente si afuera tiene la exclusividad supongo I don't know 42 dólares la gracia que tiene este producto es que me sirve tanto para el rostro como para los ojos pero 42 dólares para ese producto no queridas no porque en la paleta sweet peach tengo y me fascina esta paleta me fascina sus colores tengo colores pero muy muy parecidos muy parecidos entonces chicas no 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 voy a gastar 42 dólares para un producto que trae 4 4 y que no es una paleta gigantesca que voy a usar para el rostro y para los ojos a menos que viéndolo desde el punto de vista de alguna persona y demás de alguna persona que dice ay tengo todo rostro y ojos porque no le va a dedicar un minuto mucho tiempo al maquillaje si claro ahí si que vale la pena pero en el caso mío que tengo paletas como esta de ellos mismos con los mismos colores no chicas no Huda Beauty Obsessions es Charles Palette Limited Edition exclusiva esta tiene un nombre más solo Sephora son paletas de nueve sombras pequeñas 27 dólares cada una trae una paleta trae colores de la gama de los terracota naranjas la otra en los tonos lila la otra en verde la otra como en fucsias rojo más o menos esos colores y en los colores azulinos azules calipsos 27 dólares cada una si yo quisiera la gama completa son 135 dólares wow tenerlas todas por separado yo aquí un ejemplo no me a mí me gusta matizar el maquillaje yo no voy a andar siempre de lila verde a menos que tengo una preferencia de colores las cuales si claro tengo pero comprar una paleta que tiene un color tan definido tan estructurado no siento que no es muy útil porque después del tiempo uno se va aburriendo de verse los ojos verdes completos los ojos azules o lilas completos en el caso de la lila no la no la compraría porque tengo la de Natasha de Nona en colores lila pero pero se fijan que hace un matiz esta paleta que eso es lo que uno espera puedo también maquillarme nude con tonos lila o puedo agregar otro color la Morphe que ya se las mostré un rato atrás la 24G también viene en los tonos rojos fucsias y hay una paleta que puntualmente quise mostrarles chicas que es la 35V de Morphe que es una paleta que es mate y está la shimmer que trae como todo fundido en esta paleta todos los colores y eso es lo que uno espera porque yo así puedo matizar los colores hoy día no sé verde mañana azulino mañana amarillo rojo fucsia lila se dan cuenta y el precio si yo quisiera todo 135 dólares Huda y Morphe 24 25 dólares por eso chicas a veces son gustos muy particulares que si son válidos pero para mi que me gusta el matiz que me gusta variar que no me gusta verme siempre igual no chicas 135 y 27 dólares por una paletita así de pequeña no jeffree star me encantan los productos de jeffree star me encantan sus paletas me encantan sus labiales son espectaculares sus highlights son preciosos pero en este caso un producto los velour lip que son delineadores de boca que si bien es cierto él sacó un video en el cual muestra su producto y que es no es lo mismo que esto pero imagínense una tapita plateada preciosa creo que es plateada dorada con una punta muy bonita que uno abre y chachán sacarle punta sacarle punta lo que me llamó la atención no sé si es por un tema de edición él se delineó la boca si no se movió con nada porque él se pasó así la mano y no se corrió ni un poco ni un poco el producto en ese sentido creo que dije wow tal vez quiera uno para probarlo pero vale 17 dólares chicas 17 dólares y él además muestra él saca puntas saca puntas entonces él se maquilló dijo no no me salen wow pero miren ahora le saco punta y tengo otra pasada 17 dólares este de Essence que le saco punta que salió dentro de mis preferidos de lo que uso en el 2017 me costó 3 dólares 3 dólares y el otro vale 17 dólares y este si bien yo puedo pasarle la mano y tal vez se corra no me ha dado ningún problema ningún problema no siento digo se me está corriendo el maquillaje no Essence no entonces chicas en ese sentido voy a ser súper práctica y decir 17 dólares por algo que le tengo que sacar punta tal vez sí puede ser que ahí compre uno que es de Celebrity Skin que este es uno de mis labiales preferidos porque se ve es un nude perfecto es un nude perfecto tal vez el Celebrity Skin sí me lo compre chicas sí me lo compre pero wow siento que es un gasto gigantesco que no se justifica para toda la gama de colores I'm sorry Jeffrey y siguiendo con él su otro producto el Supreme Frost que muestra que además es un highlight un Skin Frost potentísimo y que tú apagas la luz y se te ve en la oscuridad tú puedes ver el producto en la oscuridad wow impresionante pero no sé si es lo que yo quiero porque aquí sí no les puedo decir chicas qué valor va a tener sus highlights sus Skin Frost valen 29 dólares no sé cuánto puntualmente va a costar este cambió el formato es más chiquitito que sus highlights que yo voy a mostrar por ejemplo este es uno de de los últimos que sacó que es un color dorado wow y siento que el que viene es más menos este tamaño aproximadamente sí porque no tengo otro a la mano chicas pero hay una variación creo por lo que vi en su mano si hay una variación de tamaño son colores hay un color así un color super clarito pero que cuando lo pasó por la mano sentí que no era tan impactante pero no sé si me importa a oscura caminar en la oscuridad y que se me vea así reflectante no me quedo con sus otros skin frost pero en este en esto no le puedo decir qué valor va a tener porque lo lanza ahora el 29 el domingo 29 o mañana sábado 29 perdón mañana sábado 29 a las de las 10 entonces no sé qué valor pero así todo creo que no 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 me quedo con sus otros skin frost estaré en la oscuridad pero no me veré pero no me llamaron la atención chicas sus colores de verdad verdes super gold creo que en esta oportunidad no paso Natasha de Nona nuevamente con su mini star palette cuando vi el lanzamiento en su canal de esta paleta dije sí yes la quiero cuesta 25 dólares dije yes 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 sí la quiero la quiero pero cuando entro a mirarla a Sephora veo que dice mini wow y por qué les muestro esto chicas porque para que ustedes a mí me interesa que después no sientan lo que yo sentí decepción yo tengo esta paleta que es la paleta 5 de ellos de ella perdón que es espectacular nada nada que decir me costó 48 dólares perdón 48 dólares pero sus colores son maravillosos entonces cuando encargué la mini lila y teniendo y teniendo la paleta lila la encargué igual pensé dije wow si tengo esta no importa no importa aunque salga un poquito repetitiva siempre hay un color que varía de la paleta anterior por lo tanto me interesó pero miren chicas esto es lo que es mini para la señora natasha de nona mini mini por lo tanto chicas wow no 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 25 dólares yo dije que rico 25 dólares si esta me costó 48 que rico oh 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 no no voy a pagar por esta mini star este este tamañito no por lo mismo chicas a veces y lo peor de todo que la página de sephora aparecen iguales no hay no hay una diferencia solo a la palabra mini que uno tiene que asumir ah es super mini yo no asumir después de que la tuve pero antes aquellas que tienen esta paleta chicas no compre la mini star porque hay colores muy parecidos de esa paleta en esta paleta por lo tanto chicas a ver si es válido cuando uno no tiene las paletas de natasha de dona y dice wow no la voy a usar siempre sino que la voy a usar ocasionalmente uno dice si claro que vale la pena tener la mini igual aunque me cueste 25 dólares es válido chicas aquí yo no hago una 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 crítica sino que quiero que ustedes sientan que sepan al tiro que cuando vayan a comprar algo y digan mini en caso de natasha de nona es mini y son 25 dólares chicas 25 dólares así que esos son los productos que no compraría durante este periodo puede ser y voy a ser justa porque yo me debo a ustedes tal vez compre un velour lip de jeffrey por lo que vi cuando se aplicó este producto delineador y se pasó la mano y no se corrió ni un poquito y no se transfirió a la mano debo decir que me hizo vacilar y decir en un color nude puede ser y en un color rojo que son los colores que a mi me gustan y que a veces me cuesta encontrar el producto que al aplicarlo quede así como perfecto y lo bueno en el caso de jeffrey que va a sacar los colores de la gama de sus labiales puntuales creo que una gama como de 12 o 12 o 14 algo así solo en ese caso puede ser que varíe pero el restante que les mostré no lo haré así que chicas chicos denles manito para arriba denles manito para arriba suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal que hay muchas cosas entretenidas que están por venir y es un canal diferente es un canal con la forma que tengo yo por lo tanto disfrutas el minuto y puedes opinar tu opinión es válida te voy a contestar y lo pasas bien así que no se te olvide de suscribirte tocar la campanita tocar la campanita y seguir viendo mis videos sábados y miércoles por el minuto así que chicas chicos un beso un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial